Me tienes que olvidar, lo debes entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo debes entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Y esto lo lamento, que en el tiempo entre las huellas se la llevo el viento Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento No por el dolor sino por ese sufrimiento El corazón triste ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba ya hasta pereciendo Gracias a mi Dios con la mujer cada yo encuentro Que me levanto cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar, lo debes entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo debes entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Yo no sé lo que me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor, ya lo que quiero decir es que mi corazón Yo no quiero más a ti Solo me falta morir Puede que llegues a mi amor, puede que llegues a tiempo Ven por mi Me acostumbraste a tus besos sentir Ahora, ahora decirme que te tienes que ir No juegues a ti No juegues con mi vida así Yo no sé lo que me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor, ya lo que quiero decir es que mi corazón Ya no quiere más latir, solo le falta morir Puede que llegues a tiempo, ven por mi Yo, es el mago, le gusta el almazón, KDG Records Yo, cumbia en vivo Y ese cumbia, man con man con la mano pa' delante Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fue segundo en tu vida, pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Y de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que no me amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí, tú encontraste amor Me creerías capaz de loco, rompería tu corazón Junto a mí, tus días que te volvieron al ver el sol Y ahora tú me dices que hago al tanto, sigo amor Si lo quieres, lo amas y con él vas a casarte Trata de hacerme sufrir, pa' que un día llegue a odiarte Pero pa' no más me intentas, mi amor te hace más grande Lo que me dice tu hermano que te perreé Si nadie se hace el tipo, te consejo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, estoy ardiendo de pasión Mirá como me dejaste, cantando temitas de amor En los estudios de K&J Record Vuelve, te necesito mujer 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 Gracias.